El 8 de presente recibimos a los señores del municipio para tratar y fijar obras prioritarias que vayan al beneficio de la comunidad de Santa María de la Cofradía. Por un lado agradecer a las autoridades por las obras emprendidas y ejecutadas o que está ejecutando especialmente el alcantarillado, en vialidad también, muy poco, pero bueno. Entonces volviendo al tema del presupuesto justamente ese día, jueves me acuerdo, estuvimos, ya habíamos separado para ciertas obras, pero fue cambiado para otra, más bien fue una sorpresa cuando llegó la arquitecta Cárdenas del Gas Municipal diciendo que tengo unas buenas noticias, entonces le di la bienvenida y más bien a la apertura con la asamblea para que dé más bien esa noticia. Esta era los dos kilómetros de asfalto para la comunidad de Santa Marianita, gustoso y teníamos de recibir esa buena noticia, entonces, pero nos pidieron una contraparte de 10 mil dólares. Teníamos que reformar eso en ese mismo momento para separar, porque la asamblea aprobó, no, pues estaba todo el mundo contento de los dos kilómetros que nos daba Santa Marianita, aún yo pensaba que eso debería ser para los ramales de la comunidad cuando no asfaltar la vía de segunda, porque eso compete al MOP, ¿no? Pero de todas maneras, y al mismo tiempo yo había dicho que un kilómetro nos hagamos el cruce de Santa Marianita para el sur y el otro para el norte, entonces igual eso se aprobó con la asamblea, entonces yo había tenido que comunicar con el señor prefecto, entonces gracias a Dios él me regaló una llamada, entonces yo agradecía y felicitaba al señor prefecto por la, todavía no, nadie se ha hecho, pero de todas maneras con su ofrecimiento, que ya está en acta en todo, que trajo la señora arquitecta Cárdenas, felicitaba y agradecía, y cuando él dice, de los dos kilómetros, pero él dice, oiga, lo siento mucho, Pedrito, es solamente de un kilómetro, y ese malentendido, oiga, la verdad, pero no debería dar nunca, porque la verdad es como, esperemos que no sea un engaño, a pesar de eso yo había solicitado y pedido de todo corazón por la comunidad de Santa Marianita y Girón, a que nos apoye, porque son dos kilómetros lo que dijo el arquitecto, pero él insistió y dijo que vamos a ver, entonces ahora justamente esperamos que esa obra se cumpla, y estaríamos tan gustosos y orgullosos de tener y recibir ese apoyo por parte de la prefectura, y a brillar Girón, no solamente Santa Marianita se brilla, sino que también brilla Girón, eso yo diría acerca del presupuesto, justamente si se ha dado el uso de los recursos, hemos hecho cambios de obras, se han hecho obras, entonces eso yo lo puedo informar acerca de eso. www.agiras.net.es El portal de Girón www.agiras.net.es